En 1964, luego de meditar extensamente sobre la deseabilidad de continuar en la gobernación de Puerto Rico luego de cuatro términos, Luis Muñoz Marín anunció que no sería candidato en las elecciones de ese año, significando que por primera vez, desde 1948, la papeleta popular no sería encabezada por el gobernador Muñoz. La Asamblea de Delegados, entonces no existía el proceso ni la ley de primarias, se llevó a cabo en agosto 16 de ese año en el Parque de Béisbol Isidoro García de Mayagüez. La Asamblea de Mayagüez se convirtió en una histórica porque fue allí donde Muñoz Marín hizo pública su determinación de no volver a aspirar a un quinto término a la gobernación. Para sucederle escogió, luego de mucha consulta, a quien era hasta entonces el número dos de su gobierno, una figura que aunque muy ligada a él no tenía una dimensión política conocida, aunque era un colaborador estrecho también en los asuntos del Partido Popular, no tenía mucha visibilidad. Se trataba del secretario de Estado y secretario también de Obras Públicas, el ingeniero Roberto Sánchez Vileya. Sánchez Vileya se convirtió en el candidato popular para las elecciones de 1964, señalado por Muñoz Marín como tal. Las elecciones de 1964 enfrentaron al Partido Popular a sus viejos rivales, el Partido Estadista Republicano, que era el nuevo nombre del Partido Anexionista, y el Partido Independentista puertorriqueño. Sánchez Vileya, a pesar de no haber sido político, demostró ser un buen candidato. Era apuesto, tenía una buena proyección televisiva y fue el primer candidato que utilizó extensamente en campaña el medio de la televisión que en 1954 había sido inaugurado en Puerto Rico. Las elecciones del 64 fueron ganadas por Sánchez Vileya por más votos de los que había ganado Muñoz Marín en 1960. Se iniciaba así un quinto gobierno consecutivo del Partido Popular. Muñoz Marín, mientras tanto, tuvo que aceptar, para lograr que la Asamblea Popular diera el visto bueno a su retiro, un escaño en el Senado de Puerto Rico. Así, en 1965, Muñoz Marín volvía nuevamente al Senado, pero esta vez no como presidente, sino como un senador más. Continuaba, sin embargo, siendo el líder real del Partido Popular. Temprano en ese cuatrienio, empezaron a aflorar diferencias entre el nuevo gobernador y el ex gobernador Muñoz Marín. El asunto que complicó aún más la situación fue la propuesta de reforma universitaria, en la que los reformistas, con el apoyo del gobernador Sánchez, intentaban desbancar al rector de la Universidad de Puerto Rico, que lo había sido por más de 20 años, Jaime Benítez. La lucha contra Benítez se trasladó al interior del Partido Popular. Y los populares, en contra de la reforma, utilizaron al senador Muñoz Marín como el blanco de sus quejas y de sus querellas. Poco a poco fue creciendo la enemistad entre el ex gobernador Muñoz Marín y el gobernador Sánchez Vilella. En 1966, luego de un problema íntimo en su matrimonio, que culminó en divorcio, el gobernador Sánchez Vilella anunció que no sería candidato a la reelección, lo cual dio pie a un proceso político interno de búsqueda de sustitutos en el Partido Popular. Pero Sánchez Vilella rápidamente se arrepintió de su anuncio y poco después dejó saber que tenía intenciones de buscar la reelección. Rotas por completo las relaciones con Muñoz Marín, la asamblea de delegados de 1968 fue borrascosa y Muñoz Marín anunció a los delegados que no podría colaborar con Sánchez Vilella si era escogido como candidato a la reelección. En su empecinamiento, dejó acatar el contrato del pueblo, adelantó la fecha de la convención. Mientras tanto, el senador Luis Negrón López y el comisionado residente Santiago Polanco Abreu pugnaban por obtener la candidatura con el favor de los Muñoz. La asamblea terminó con la salida intempestuosa de Sánchez Vilella, quien en una queja íntima lanzó un que se diviertan y poco después compró la franquicia de un pequeño partido que hasta entonces era anexionista y poco importante y lo utilizó como vehículo para su candidatura a la reelección en 1968. Así nació el Partido del Pueblo. En el próximo vídeo te cuento la crisis en el movimiento anexionista.